¿Qué fue lo que hiciste para que quisieran que te fueras? Escute vida, escute. Seguro mamá te dijo todo cuando te llamaron. No, ella jamás llamó. Tu oficial de libertad lo hizo. Dijo que fuiste arrestada por robo mayor y porque perdiste un mes de escuela por andar por ahí con tu novio de 20 años. Sassy, mi novio tiene 22 años. Se ve más joven de lo que es. ¿Qué estabas haciendo con un chico de 22 años? ¿De veras quieres saber? ¿Y qué te robaste? Un Mercedes. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor que el Toyota? Quiero decirte que el Uber. Necesitábamos hacer algo. ¿Qué te robaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!